Oh Londrina viajera, de vida dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón Dí por qué me has amado y tan gordo te fuiste Dí por qué me quisiste con Londrina que vuela como una caliente Mi tristeza profunda y dolores cayendo recordando tus besos que me hicieron con tu soñanza a tus ojos viajeras que con ser si he llorado con la dulce esperanza de claras de torna de mundrina viajera que otro hombre de espera Mi tristeza es profunda y dolores cayendo recordando tus besos que me hicieron con tu soñar que adiós sobre viajeras que no sé si he llorado con la dulce esperanza que te acuerdas de torna Oh Londrina viajera yo te hambre de esperar Oh Londrina viajera Oh Londrina viajera oh notch